Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, aseguró este domingo que hasta el momento no existen elementos suficientes para aprobar una vacancia presidencial por permanente incapacidad moral contra Martín Vizcarra en el Congreso de la República. Luego de todo lo que hemos pasado, debemos comprender que la disolución de un Congreso o la vacancia presidencial son medidas extremas que se toman luego de haber agotado todos los caminos democráticos. Hasta hoy no existen los elementos suficientes ni los procedimientos necesarios para abacar al presidente. Por eso, Fuerza Popular votó mayoritariamente contra la admisión de la vacancia. Sin embargo, indicó que si en los próximos días aparecieran otros elementos que incriminen al mandatario, Fuerza Popular no dudará en respaldar la medida. Si en el camino aparecen otros elementos adicionales que nos demuestren que esta medida es indispensable, no dudaremos en apoyarla. Hasta que ello suceda, debemos de agotar otras posibilidades. La lideresa de Fuerza Popular resaltó que el país atraviesa un momento muy difícil ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, por lo que la crisis política debe afrontarse con prudencia, cerrando el paso a todo tipo de oportunismo. La Fuerza Popular no retrocederá en su decisión de actuar con responsabilidad y enfrentando el populismo. Seguiremos en ese camino, convencidos de que es lo que nuestro país necesita. El último viernes, el Pleno del Congreso de la República admitió a trámite la moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra tras la difusión de tres audios donde se le escucha hablar con funcionarios respecto a la estrategia de defensa sobre las visitas de Richard Cisneros en Palacio de Gobierno. El Pleno del Congreso de la República admitió a trámite de las visitas de Richard Cisneros en Palacio de 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 Cisneros. La Fuerza Popular no retrocederá en Palacio de Cisneros 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 en Palacio